que cada beso tiene amor sincero. No, no te preocupes. Yo sé que tú no eres bruñón. Ay, que sí se enojó mucho ayer. Fue tu novio, ¿no? ¿Y qué pasó en que terminó el pleito? Espero que ese tipo no se haya atrevido a tratarte mal, ¿eh? Porque, ¡uh! A ver, Emanuel, primero, él no es un tipo. Es mi novio. Y él jamás se atrevería a hacerme algo que pudiera lastimarme, ¿eh? Brandon simplemente, pues, se enojó y con toda la razón del mundo. ¿Por qué te lleva a tu casa? ¿Por qué te lleva a tu casa? O sea, no inventes. Ay, tú sabes perfectamente que no fue por eso, Emanuel. Él vio cuando nos estábamos despidiendo. Ajá. Y bueno, pues sí, se puso celoso. ¿Se puso celoso? Es que sufra, que sufra. Se va a tener que acostumbrar porque resulta que tú eres mi prima y mucho antes de ser novia del poli. ¿Qué te pasa, Emanuel? O sea, como si yo fuera de tu propiedad, ¿o qué? Sí lo eres, claro que lo eres. Es mí, mía, mía, de mí. O sea, casi, casi de mi propiedad porque eres mi prima, mi mamá, mi familia. Y eso, ¿quién lo deshace? ¿Cómo lo cambias? Ah, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver qué piensa de eso tu noviecita, ¿no? Ah, pues ella se va a tener que acostumbrar también porque, ¿sabes qué? Resulta que a mí, a mí nadie me maneja nadie. Ajá. Mis sentimientos se respetan y yo no permito que nadie los manipule. Nadie. Eso me corresponde. Emanuel, mi amor, tenía tantas ganas de verte. No. 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 No.